Yo llego acá y me estaciono en este lugar porque hay un letrero que dice parking aquí mismo y me encuentro con la sorpresa que hace 20 minutos pasaron 5 inspectores porque no pasan de 5, me dijeron los locatarios y me encuentro con la genial sorpresa que tengo un par-té por estacionarme el lugar no permitido dice estacionar en zona prohibida y señalizada ¿señalizada con qué? con un letrero parquímetro de hecho el caballero que está delante mío también tiene el par-té El hecho ocurrió en la comuna de Providencia y la protagonista califica este asunto de injusto e insólito Resulta que lo estacioné porque hay un letrero que dice que hay parquímetro que se paga por minuto pero a la vez hay una franja amarilla con el par-té dice zona señalizada para no estacionarse pero estaba confusión porque si está la línea amarilla se entiende que no nos podemos estacionar ahí pero tenemos un letrero al lado que me están cobrando que dice que estacionamiento gigante yo entiendo que eso es válido Todo sucedió en la tarde en el sector de Avenida Italia una zona donde por lo general encontrar estacionamiento es complejo Evidentemente aquí hay una contradicción entre la señal vertical que indica que hay la posibilidad de estacionarse en un determinado horario con una determinada tarifa y la pintura de la solera amarilla la línea amarilla que indica no estacionar Ahora aquí el problema, el inocente es efectivamente las dos personas que se estacionaron de alguna manera Este cartel junto a una línea amarilla ya antes ha provocado confusión en automovilistas según locatarios y vecinos Y la gente se estaciona y llegan y sacan el parque Sí, hay mucha gente que le basan el parque Yo creo que igual se engaña engaña a la gente Los carteles imponen orden en la vía pública y quien no cumple con lo que informan se arriesgan a multas Por eso lo ideal es que los letreros no solo estén correctamente puestos sino que además estén en perfectas condiciones ¿Te alcanza a leer acá o no? No, 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 no está todo totalmente borroso ilegible Hace falta una mantención En un breve recorrido por varias comunas de la capital vemos que esa máxima no se da Hay letreros ilegibles Todo lleno de stickers Otros apuntando a los peatones siendo que deberán verlo los automovilistas La mantención de estos depende de cada municipio y ahí hay varios que están al debe Antes de subirme, miré el espejo pensando que era el papel del parquímetro y para ver cuánto me iban a cobrar y me encuentro con la sorpresa que era un par Pero volvamos a Providencia donde en general las señaléticas sí lucen en perfectas condiciones aunque según esta conductora no siempre en los lugares correctos pues ella se estacionó aquí pensando que se podía La idea sería que sacaran el letrero y no crear la confusión de que la gente se estacione acá creyendo que le van a cobrar un parquímetro y después uno va a llegar y van a tener que pagar un parque Tras esta situación volvimos al lugar y magia El cartel ya no estaba Justo lo habían sacado e instalado en este otro lugar donde claramente sí se puede uno estacionar Imaginamos que con este gesto la Municipalidad de Providencia algo nos estaba señalando Nosotros cuando vamos detectando estas problemáticas a nivel de equipos de tránsito o de fiscalización se levantan y se rectifican para efectos de llevar a cabo una mejor fiscalización después de las problemáticas Ya ok pero que va a pasar con el parte de 70 mil pesos que le sacaron a esta mujer Nosotros tomamos contacto con la denunciante le explicamos esto mismo que estamos conversando ella entendió y efectivamente nosotros cuando detectamos estos problemas hacemos presente al tribunal que existe una señal ética y que existe también una demarcación que pueden haber dificultado la fiscalización y que por supuesto el tribunal va a ser el que finalmente resuelva conforme al mérito Ahora está todo en manos del tribunal donde esta conductora tendrá que ir para aclarar su situación explicar y ver que ojalá no le cobre nada Conclusión de la historia problema gratuito por errores de otros y ver que